¡Hola, hola! Bellísimos compañeros maestros, el día de hoy les traigo un nuevo regalito que es un abecedario tipo pop art, ese diseño tan hermoso que anda de moda, espero que les encante y está diseñado este abecedario para los grupos de primero y segundo, ¿por qué razón? Porque también vienen integrados estas letras como la H, la doble L, que ya no forman parte de nuestro abecedario, pero que de todas maneras nosotros que estamos trabajando con grupos pequeños tenemos que enseñarles los sonidos, entonces aunque sean letras compuestas están dentro de este abecedario, lo puedes encontrar en Facebook, lo puedes encontrar en mi blog y durante el video van a aparecer los links, en la información de este video está el link directo para que con un solo clic puedas llegar a él y descargarlo, entonces no olvides compartir mi video además de suscribirte, bendiciones y abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!